Así siguen cruzando la frontera algunos migrantes a pesar de que el gobierno de Estados Unidos mantendrá la aplicación del título 42 de la ley de salud de ese país que impide que los migrantes soliciten asilo político. En esta zona de la frontera entre Ciudad Juárez Chihuahua y El Paso, Texas, los migrantes desesperados de permanecer en México prefieren cruzar el río Bravo y entregarse a la patrulla fronteriza como lo hizo Oneida, una migrante hondureña, quien fue regresada a México. El artículo lo utilizaban para enviar a la gente a México, no sé qué vaya a pasar ahorita, si van a hacer deportación directamente o que pase, pero pues esa era una manera de que podía la gente estar aquí. Así como Oneida, al menos 6.000 migrantes de Haití, Ecuador, Honduras, El Salvador y otras partes del mundo esperaban que se abriera la frontera a partir del lunes, pero esto no ocurrió y los que se aventuran a cruzar Estados Unidos enfrentarán un proceso de deportación. Nadie se les está dando derecho de permanecer en los Estados Unidos permanentemente, todos, sin excepción, todos están en el proceso de deportación. La crisis migratoria en la frontera mantiene ahora los albergues tanto en Ciudad Juárez como en El Paso, Texas, a su máxima capacidad, ya no hay espacio para atenderlos y las autoridades intentan, sin éxito, detener el flujo de migrantes. En coordinación con la autoridad norteamericana, el operativo que le denominamos Espejo, que lo manejan ellos de su lado y nosotros del de nosotros y los estamos colaborando. Aparte de la participación de la Guardia Nacional que está ahí constante, nosotros participamos en un operativo. Según cifras de la Patrulla Fronteriza, en lo que va del año han sido asegurados en la frontera unos 800 mil migrantes de diversas nacionalidades y esperan que al terminar este mes de mayo la cifra alcance un millón de migrantes. Francisco Javier Carmona, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.